METEORITOS Hola de nuevo a todos, queridos amigos, bienvenidos a este tercer vídeo de la serie Descubriendo los secretos de los meteoritos en sección delgada. Este vídeo para mí es especialmente interesante, ya que el meteorito al que lo vamos a dedicar, a Mederdra, que es un meteorito al que profeso un especial cariño, es un meteorito muy especial para mí. Mederdra es un meteorito de tipo Rumurutita 4-5, que cuando se clasificó, pues la verdad es que había muy pocos de su tipo, de tipo R-4-5. Presenta un grado de choque S2 y un grado de Wethering 3, y que en el momento de su hallazgo ostentaba una masa total de 1.552 gramos. El hallazgo tuvo lugar en el desierto del Sáhara Mauritano, en la provincia de Trarza, en julio de 2019. Este meteorito, Mederdra, ha sido un meteorito interesante por cuanto he podido contar en mis manos en el laboratorio con la masa completa, y por lo tanto me ha permitido elaborar una gran cantidad de secciones delgadas para su estudio. En la actualidad, en el laboratorio conservo hasta 12 secciones delgadas, más las que se han distribuido a otros investigadores, pues que también han tenido interés en estudiar este meteorito. Mederdra, desde el primer momento en que pude ver su imagen, me cautivó, me llamó profundamente la atención. Era un meteorito que se encontraba relativamente bien conservado. La costra de fusión, como podemos ver en esta fotografía, está bien conservada, presentaba esas características, líneas craqueadas en su exterior. Tenía una parte rota, fragmentada, muy probablemente como consecuencia de la caída o quizás de traumatismos sufridos posteriormente. Lo cierto es que Mederdra se conservaba relativamente bien para haber estado algún tiempo en el desierto. Las condritas rumbrutitas son meteoritos realmente interesantes, por cuanto que aunque son de origen asteroidal, son condritas, están compuestas de cóndrolos, lo interesante de ellas es que se ha demostrado que en su composición existen partículas depositadas por el viento solar. ¿Qué implica esto? Pues esto implica, nada más y nada menos, que estos meteoritos son de origen regolítico, que proceden de una capa superficial de su asteroide parental. ¿De qué asteroide parental? Lo desconocemos. No se sabe de dónde proceden, de qué asteroide proceden. Pero lo cierto es que son meteoritos que han conseguido formar su propio grupo hace relativamente poco. Creo recordar que fue en el año 1994 y a partir de ahí se ha podido clasificar una muy buena cantidad de estos materiales. De Mederdra, como les digo, se pudieron realizar numerosas secciones delgadas. Y lo que me llamó profundamente más la atención de este meteorito fue que en algunas regiones presentaba una doble litología. Eran regiones muy concretas y muy limitadas en la masa del meteorito, pero presentaba esa doble litología. Esa doble litología, de hecho, pudimos capturarla en esta sección delgada que les muestro en esta diapositiva. Fíjense que en la parte superior nos encontramos con esta litología gris y en la parte posterior nos encontramos con esta segunda litología de un tono más amarillo. ¿A qué puede deberse esta doble litología en el meteorito Mederdra? Evidentemente a un aspecto de Wethering. En este caso, lo curioso es que esta litología oscura, gris oscura, se encontraba dentro del meteorito. Era como una especie de un clasto dentro del meteorito. Curiosamente, este clasto era un tipo de chondrita rumurutita y dentro de la masa principal era el mismo tipo de meteorito, pero con un grado de Wethering diferente. Lo que nos lleva a pensar que si el meteorito efectivamente sufrió Wethering durante el tiempo de residencia en la Tierra, debió de afectarle por igual a las dos partes. Y no es así. Conclusión, tanto esta rumurutita, esta litología, como esta litología, traían características desde su origen. Fíjense que en esta litología se observan claramente, con cierta definición, los cóndrulos y los fragmentos de cóndrulo que forman parte de la masa del meteorito. Observemos también que, por ejemplo, está profundamente agrietado y que en esas grietas sí que se aprecia claramente una oxidación, un Wethering a través de todas ellas. Y mientras que en la otra litología apreciamos algunos cóndrulos, es una litología que petrográficamente tiene un tipo más elevado, como podemos observar, está menos definida y presenta esta tonalidad de color amarillo. Esta misma imagen podemos observarla, bueno, aquí tenemos la sección delgada en luz polarizada plana. Esta misma imagen podemos observarla con nicoles cruzados y podemos encontrarnos efectivamente esta belleza. Una gran cantidad de olivino y de piroxenos formando tanto los cóndrulos como la matriz del meteorito. Este material está muy bien conservado. Podemos observar una gran cantidad de fragmentos de cóndrulos rotos, esparcidos por toda la matriz y que forman parte del mismo cuerpo del meteorito. Esto es una imagen realmente interesante. Es más, incluso podemos observar que en la litología gris existe una cierta porosidad que no se observa en la litología amarilla. Fíjense, por ejemplo, esta región de aquí y estas regiones de aquí, esta parte de aquí, que observamos grises. Si volvemos a la diapositiva anterior, fíjense, vemos que efectivamente se tratan de huecos. Aquí y aquí. Son huecos que se han formado quizás como consecuencia de esa porosidad en el meteorito. No ha sido la única sección delgada que pude fabricar, como ya les adelantaba, se hicieron más de una docena de secciones. Esta otra, por ejemplo, corresponde con una región totalmente amarilla del meteorito, que es, podemos decir, la masa principal. De hecho, Mederdra se ha clasificado como una brecha compuesta de cóndrulos y fragmentos de cóndrulos dispersos en una matriz de polvo fino de color amarillo. En esta imagen, además, podemos observar una fase opaca. Podemos observar aquí, 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 por toda esta zona, algunos más por ahí esparcidos, toda esta parte de por aquí, pequeñas partículas de minerales opacos. ¿Qué minerales opacos son estos? Bueno, pues después de los análisis por microsonda, se ha podido identificar estos minerales como sulfuros de hierro y cromita, fundamentalmente. Después de analizar el meteorito, se llegó a la conclusión de que en él no existían partículas de hierro o níquel, ni tampoco se pudo observar piroxeno pobre en calcio. Toda la mayor parte de la composición del meteorito es piroxeno rico en calcio, con alto contenido en calcio, y olivino. Bueno, pues a partir de esta sección podemos inferir algunas regiones en sección delgada. Vamos a ir entrando en materia. Fíjense, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen se corresponde con un cóndrulo, como todos podemos observar. Es un cóndrulo que es de tipo porfídico. Está todo lleno de cristales. Y, bueno, pues principalmente es piroxeno. Es un cóndrulo porfídico de piroxeno. Está rodeado por un halo de alteración alrededor del cóndrulo. Cóndrulos con mayor definición, como por ejemplo este. Este es realmente interesante por varios motivos. Primero, bueno, vemos que es un cóndrulo barrado de olivino. Realmente bonito, porque encontramos un cóndrulo dentro de otro cóndrulo. Esto es una característica que no se suele dar usualmente en los cóndrulos. Pero en ocasiones ocurren estas bellezas. Aquí observamos un fragmento de olivino, un clasto de olivino. Por aquí encontramos más fragmentos y más fragmentos que pertenecen a cóndrulos partidos, cóndrulos rotos. Este cóndrulo barrado de olivino es realmente interesante. Es un cóndrulo compuesto. Podemos observar también este otro cóndrulo parcialmente deformado. Yo me inclino más a pensar que no es un cóndrulo, sino que es algún clasto compuesto o fragmento de un cóndrulo mayor, compuesto por cristales de piroxeno. Todo el interior es porfídico de piroxeno. Y muy probablemente se trate de un fragmento de un cóndrulo mayor. Luego podemos encontrarnos también estos clastos minerales, que se corresponden con cristales de plagioclasa. Es interesante que hay microcristales de plagioclasa también dentro de la composición del meteorito mederdra. Y luego podemos encontrarnos también este tipo de imágenes, más elaboradas, más compuestas, en la que podemos observar claramente un cóndrulo deformado, partido, está roto por aquí y por aquí arriba. Es un cóndrulo formado principalmente de olivino, con una pequeña alteración alrededor que tiende a definirlo y que además forma parte de un conjunto mayor de cóndrulos. Fíjense en este cóndrulo barrado de olivino que tenemos aquí arriba, que está perfectamente definido. Y fíjense también en este que tenemos aquí debajo. Otro más por aquí. Y multitud de fragmentos, fragmentos rotos, fragmentos de olivino, de piroxenos rotos, que forman parte de esta matriz de polvo fino. Fíjense que son pequeñas partículas, microcristales de polvo fino. Esta imagen es realmente bonita del meteorito Mederdra. Esta es exactamente igual, muy bella. Aquí tenemos un cóndrulo, es porfídico, es de olivino. Aquí tenemos otro más que tiene una especie de doble litología. Por un lado tenemos estos grandes cristales de olivino dentro del cóndrulo y por otro lado tenemos aquí una gran cantidad de cristales de menor tamaño también dentro del cóndrulo. Nuevamente, bueno, fíjense que aquí tenemos una mancha negra. Esto es un cristal opaco. Muy probablemente es algún fragmento de sulfuro, alguna partícula de troilita. Aquí apreciamos claramente en esta matriz cómo está compuesta de una gran cantidad de cristales rotos. Todos estos fragmentos, estos cristales rotos son fragmentos de cóndrulos. Y en esta nueva imagen, pues podemos también apreciar un cóndrulo bien definido aquí, en este caso de tipo petrográfico 5, un cóndrulo que es porfídico y es de olivino. Realmente interesante. Bien, Mederdra nos ha dejado imágenes realmente bonitas. Una cantidad de fotografías de cóndrulos impresionantes. Y esto ha sido como consecuencia, evidentemente, pues de que se han podido realizar una gran cantidad de secciones delgadas que nos han permitido llegar a estas imágenes tan espectaculares. Llama profundamente la atención, por ejemplo, todas estas fracturas que presenta el olivino. Fíjense que el olivino presenta un montón de grietas. Estos son fracturas irregulares. Evidentemente forman parte del grado de choque del meteorito. Y en esta microfotografía, aquí podríamos detenernos extensamente. No lo vamos a hacer, simplemente la vamos a comentar. Se trata de una región de la chondrita que podríamos verla como casi un clasto dentro del meteorito. Pero que este clasto, entre comillas, está formado por una inmensa cantidad de fragmentos. Es una acumulación de fragmentos de olivino y de piroxeno junto a algunas partículas de minerales opacos. Es una especie de litología tipo 6, podríamos decir que es poco. Es una litología muy recristalizada de una parte de este meteorito. Es una parte muy localizada, muy concreta y que podríamos decir que es casi una extensión de esa matriz. Es una acumulación de cristales rotos, de cóndrolos rotos en el meteorito. Es muy, muy bonito. Esta misma característica se ha podido observar en algunas otras rumurutitas, donde aparecían regiones muy recristalizadas con texturas muy parecidas a estas, estas texturas granulares muy parecidas a estas. Parece ser que es una característica interesante y que se reconoce en muchas rumurutitas. Si observamos con luz incidente en la sección delgada de Mederdra, efectivamente nos encontramos con estas cosas. Esto es realmente un clasto de sulfuro de hierro, un clasto de troilita. La troilita en todo caso se caracteriza por tener estas inclusiones claramente diferenciadas de lo que pueden ser otros minerales derivados de la propia troilita, como pudiera ser quizás pirrotita o algún otro mineral asociado al weathering de la troilita. Esta es la parte del material opaco, de la fase opaca, mientras que por aquí, por esta otra parte, se correspondería con los silicatos de la masa, de la matriz del meteorito. Bueno, pues esto es un poco el comentario sobre el meteorito Mederdra, que como les digo fue para mí una clasificación muy bonita, muy interesante, con la que disfruté mucho, ya que nos permitió descubrir muchos secretos gracias a la gran cantidad de secciones delgadas que se pudo fabricar. Finalmente, se clasifica el 14 de enero de 2020 como una rumorutita de tipo R4. Fíjense que aquí aparece como una de las cuatro aprobadas, meteoritos aprobados, clasificados como R45. Entonces, en la fecha de su clasificación solo existían cuatro rumorutitas de tipo R45. Bueno, pues hemos llegado al final. Deseo de corazón que hayan disfrutado una vez más con estos vídeos, que les hayan gustado los secretos que nos ha revelado Mederdra y que no se olviden suscribirse al canal y que próximamente volveremos a vernos con nuevos meteoritos. Gracias por estar ahí. Un saludo a todos. Hasta pronto. ¡Gracias!